pues corría el año 1954 cuando se publicaba el primer libro del señor de los anillos la comunidad del anillo de tolkien también en 1954 la empresa fender presenta en eeuu su famoso modelo de guitarra eléctrica fender stratocaster usada por guitarristas tan conocidos como david gilmore de pink floyd richie blackmore de deep purple o el gran jimmy hendrix bien pues este mismo año 1954 elvis presley el rey del rock graba su primer álbum en la ciudad de memphis que justamente está a 1800 kilómetros de la ciudad de miami que hay en miami pues en miami 1954 se funda la primera tienda de burger king que es lo que vamos a clavarnos hoy hemos cogido la cheeseburger unas patatas otra cheeseburger otra cheeseburger no no una big king un whopper unas salitas y una salsita de queso por donde vamos a empezar voy a empezar por una cheeseburger quizás sencillita de estas me puedo clavar las que quiera realmente tampoco tiene mucho secreto una pequeña hamburguesa un poco de mostaza un poco de ketchup un quesito tampoco es que tenga demasiado vamos a por ello una pequeña hamburguesa un poco de aquí pero no Nunca me sale el truquito este de la pajita Estamos rara Bueno, tampoco voy de crítico ni nada, pero coño, está un poco fría Whopper, tiramos de Whopper Whopper, el clásico de Burger King Dos tomatitos, la cebollita cruda, mayonesa y lechuga Aquí No está mal el tomate Cruje bastante, bueno, está bastante bien Vamos a darle caña Ha pasado un extra por ahí Esta pasa mejor, tiene como más salsa, está mejor hecha El pan Cuando el pan se desquebraja no me mola Si el pan se desquebraja No creo que sea muy del día Igual es congelado y descongelado Los bordes están como Secos Bien, aquí chicote Y te diría, esto está Más seco que el rabo en perro No me han dado sevilletas Suerte que soy precavido Me he venido con un rollo De sevilleta Más seco que el rabo en perro Pese al pan Esto entra mejor que La cheeseburger Porque Bueno Tiene mucha salsa, mucha mayonesa Pues qué curioso, ¿no? Todo lo que pasaba en 1954 Pasaron más cosas Pero Tampoco quería aburriros Bocado perfecto Pepinillo, cebolla, tomate, lechuga Hamburguesa Fan del pepinillo en la hamburguesa Gracias por ver el rabo en aquí En 1954 también Nació yo en Trabulta Mítico de Bueno, hizo películas como Gris o Fiebre de esa noche, un actor Muy conocido Venga, acabamos por el último Salsa de queso ¿Para qué? No lo sé, yo lo he pillado Voy a poner aquí un poquito a ver A ver qué hace Está bien Bien Voy a probar cómo está esto que creo que está ya Han tardado mucho en ponérmelo Cuando pides varias cosas y tardan tanto en ponértelo Bueno, pues Pues pasa lo que pasa, que se enfría Y esto luego queda como una goma Yo diría que nos falta una salsa La madre que la parió No está la salsa No la he pedido He hecho el pedido He hecho el pedido En vez de Desde el coche He ido yo En una de estas pantallitas Me he hecho un lío de la hostia Y al final la habré quitado sin querer Pero había pedido una salsa de miel Y mostaza Vamos a ver Palitas A pelo O las mojamos en queso Venga Salud Por Elvis Vamos a mojar un poquito en queso Esto se lo come así del tirón Y se deja el pequeño huesecito y ya está Está bueno Vamos a mojar un poquito otra anita esta la voy a hacer sin su cara así a pelo es como un 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 hueso vamos a ver Viking o cheeseburger cheeseburger porque está fría como el rabo un perro el pan aquí no se es quebraja tanto como en la Whopper que se le ha cargado el pan pero bueno y vamos a ver si le perdemos un poquito aquí de queso que lleva su cheddar pero le metemos aquí un poquito más salud por John Travolta no que lo he dicho, seco pero bueno el pan no está tan jodido como el Whopper pero llegan dos veces que tiro de bebida cuando pillo la más pequeñita, la más fácil de meter la Fender Stratocaster es la primera vez que grabo este vídeo un vídeo de ese tipo he puesto dos cámaras he grabado desde dos posiciones no sé cómo va a quedar no hay mucho plano estudiado me he aparcado por aquí donde he podido y me he puesto a comer es que siempre tengo hambre si hay un problema hay gente que se alimenta o sea que come porque se ha de alimentar y luego estamos los gordos como yo que que somos aditos a la comida mira que me queda otra alita ya el big king ¿te leíste primero los libros del cielo de los anillos o te viste primero las películas? déjalo en los comentarios yo los libros no me los he leído la verdad una alita pero las películas me has visto varias veces brutal no hay más alita no hay más alitas bueno pues solo me queda big king y unas patatuelas que están más secas que a ver con salsa de queso vamos a ver cómo está esto bueno salsa de queso para las patatas no me encaja me encaja para alguna hamburguesa pero claro la he liado y le he quitado la salsa de mostaza y miel que lo quería probar con las patatas y luego siempre hay una guerra como de los que son de Fender Stratocaster los que son de Gibson Les Paul si tocas la guitarra de que de que eres Gibson Les Paul o Stratocaster y por qué ahora veo que el sol empieza a reflejar y quema aquí ahora sí podemos arreglarlo da ven por culo así se queda vamos a por la big king que está templadita bueno vamos a ver esto la está big king que la han hecho con muy poco cariño la verdad mal puesta a correprisas una planta con bueno una planta más lechuga mojada pepinillo menos mal que al menos tiene pepinillo y las salsas del burger y la hamburguesita que no puede ser más bueno vamos a ver por dónde le metemos mano a esto por aquí empezamos venga vamos allá mmm lo que tienen estas hamburguesas la big king la whopper que son sabores de toda la vida enseguida reconoces ahí el sabor de cuando eras niño y te zampabas una buena de estas que siempre querías más pero mis padres no 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 pero ahora no 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 Y ya está. Y ya está. En el 53 ya había hecho alguna grabación suelta y tal, pero el primer álbum fue en el 54, en Memphis. Y también allí presentó, ese primer álbum presentó en directo el álbum. ¿Eres de Elvis o de Jerry? ¡Ponlo en los comentarios! Y ya está. El sol me va a joder el vídeo. Es lo que tiene el primer vídeo, me pongo aquí y digo, bueno, aquí, ¿cómo estamos de luz? Bien. Pues me quedo aquí. Claro, el sol se mueve. No. 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 Vamos a sucarlas un poco Casi juego el tapizado No vuelvas a volver aquí Muy mal, además había una guiri Una turista A tomar por culo las patatas Estas más secas y frías que le traba un perro Joder Había Una guiri que ha pedido Que le cambien el gofre No sé si estaba duro Llevaba tres horas comiendo a la señora El mismo rato que he tardado yo En hacer el pedido Que me he hecho un lío con la maquinita Y claro, pues al final se le acercaba a la señora Me he pedido que lo cambien Y bueno, en fin Todo el establecimiento de Burger King pendiente de la señora Me he pedido ahí Lo veía como estaba ahí Mis hamburguesas Ahí en la bandeja esa que ponen Que hace bajada Que es un tobogán Enfriándose De tocatar los huevos O sea, ya no me queda nada más Hostia Pues Ya no me queda nada más Pensaba que había cogido más Pero claro Sí, sí, sí Bueno Pues Hasta aquí mi primer vídeo Aquí voy a tapar el nombre de la tienda Voy a poner aquí Lo que he comprado 21 euros con 50 Tampoco es que Me haya Empobrecido mucho Pero bueno Era el primer vídeo que hacía de este tipo Y Había que probarlo Es el primer vídeo que voy a subir a YouTube Hasta ahora Solo había subido Algún pequeño vídeo en TikTok Por lo tanto Se agradece en los comentarios Se agradece Cualquier idea Para futuros vídeos Si Lo que queráis Me giraré ahora mismo Y me pondré a contemplar La puesta de sol Acabándome esta El refresco Ja, ja, ja No 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 ¡Gracias!